Un poco, un poco, es solamente como medio tono, no es tanto tampoco, es muy poquito la diferencia entre un color y el otro, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, vamos a neutralizar, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el día de ayer, así que si tú por ahí estuviste ayer y te perdiste, es lo que yo hice, bueno, estoy a punto de volverlo a hacer para que nos enteremos, ¿verdad? No puedes nunca hacer realizar un cabello blanco si tu declaración está todavía con visos amarillos. Entonces, es súper importante removerlos, quitarlos, ¿verdad? Eliminar todo ese viso amarillo para que nuestro cabello, pues, definitivamente sea un cabello blanco. Saludos, chicas, y bueno, si alguno de ustedes quiere saber qué es lo que yo usé para poder llegar a este fondo de coloración tan perfecto, este fondo de coloración que todo mundo ama, este fondo de coloración, pues, que definitivamente es el necesario para poder obtener un cabello blanco, ¿verdad? Siempre, siempre, si tú no sabes, ¿verdad? El arte de la decoloración, bueno, lo primero que tienes que hacer para poder llegar a tonos súper blancos, súper claros, súper platinados, bueno, lo primero que tienes que hacer es siempre saber que lo más importante, la magia de todo, es la decoloración. Si tú no sabes hacer esa magia, si tú no sabes realizar lo que viene siendo una decoloración perfecta para poder platinar, entonces tú no puedes matizar. Tú vas a matizar, pero obviamente nunca va a ser un rubio blanco puro. Entonces, si tú quieres realmente entender lo que es cómo platinar, ¿verdad? Primero, antes de saber matizar, necesitas siempre saber decolorar. En el momento que tú sabes decolorar, entonces tú das el siguiente paso, obviamente, a lo que viene siendo la matización, etc. Pero, primero, como buenos coloristas, como buenos profesionales, siempre lo primero que tenemos que saber es decolorar. Saber llevar nuestros cabellos a alturas precisas donde nosotros podamos realizar los colores, pues que obviamente nuestros clientes nos estén pidiendo. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer este cabello blanco para todos ustedes, así de que, bueno, si te está gustando la información que yo te estoy dando, si tú crees que mis videos valen la pena, si tú quieres que yo siga compartiendo con todos ustedes, bueno, tienen que, bueno, aparte de todos esos corazones que yo veo lluvia de corazones, lo que yo quiero ver es lluvia de compartidas, amores, porque realmente yo estoy compartiendo con todos ustedes mucha información, muchísima información, que es muy necesaria para todos nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que a muchos de ustedes les puede facilitar su día a día. Entonces, para todo eso, ¿verdad? Para que a mí me permitan, quien a mí me tiene amarrado muchas veces, en cierta, de cierta manera, me tienen límites, entonces, para que me suelten los límites y yo pueda compartir con todos ustedes, los que están por acá atrás de mí, lo que quieren ver es muchas compartidas de todos ustedes. Entonces, vamos arriba a esas compartidas, arriba a esos deditos, sálganse segundos, sálganse momentos del video y ayúdennos a compartir este video para poder llegar a muchísimas personas. Porque obviamente, esta información vale muchísimo y yo se las estoy regalando a todos ustedes con muchísimo gusto. Lo único que les estoy pidiendo es compartir. Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá tenemos el polvo decolorante disponible con el cual tú puedes llevar tu cabello, ¿verdad? A alturas súper altas, a decoloraciones extremas, obviamente siempre cuidando al máximo lo que viene siendo la fibra capilar de los cabellos para que nuestras clientas sean rubias, rubias, nuestras clientas sean blancas, pero blancas y rubias hermosas. Con un cabello intacto, nadie quiere ver, por ejemplo, blancas o rubias estropajeadas, chicas, porque eso es terrible. Entonces, cabellos perfectos, decoloraciones extremas, solamente con nuestro polvo decolorante. Así es de que Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, ustedes que gusten la información, pueden ya pedirme información porque tenemos el polvo disponible para todos ustedes con el cual van a poder trabajar cabellos ya procesados, como era el caso de ella, porque este es un cabello ya procesado, cabellos procesados para poder realizarles, ¿verdad? Estas decoloraciones tan extremas. Entonces, vamos a comenzar, chicos, con lo que viene siendo la neutralización primero de mi cabello para poderlo llevar a un rubio blanco. Ok, recuerden, yo no puedo matizar este cabello solamente, yo necesito neutralizar. Neutralizar, ok, vamos entonces a preparar lo que viene siendo mi mezcla, mi mezcla perfecta para poder neutralizar. Yo voy a comenzar, entonces, que mientras tanto, saluden, chicos, saluden, no, no se pongan a verme nada más y saludenme. Dice Marihobi, dice producción y algo así color, dice que me está mirando en Chile. Saludos a Chile, muchas gracias Chile por estar mirando mi video, muchas gracias por compartir. Realmente yo quiero ir un día a Chile, así es de que si tú me haces el favor, ¿verdad?, de compartir por allá el video, pues con mucho gusto y nosotros vamos a Chile. Así es de que saludos a todos mis amigos en Chile, en especial a Lissandra, el amor de mi vida, una amiga que te quiero mucho en Chile. La mando a saludar, le mando muchos abrazos, si por ahí la ven, si por ahí me está mirando, bueno, que sepa que la estimo muchísimo. Oigan, entonces, estoy entonces ya haciendo mi mezcla por acá de mi neutralización. Ok, primero vamos a neutralizar este cabello y después lo vamos a matizar, después lo vamos a transformar a blanco blanco para que ustedes vean de qué manera logramos hacer ese cabello blanco, súper blanco. No, ¿de veras? ¿En serio? ¿Estamos en todo la vida? Yo pensé que sí. No. Entonces, vamos chicos, vamos a comenzar, sí. Dile que con este, con este está bien, ya, vamos a con este. Dile ya, está bien, está bien. Saludos a ver, ¿quién dice? Dice Mia Andrade, me dice hola, me dice saludos, muchas gracias Mia Andrade. Entonces, yo ya tengo aquí, ¿me das mi 10 y mi 20? Aquí tengo mi 10. Ok, aquí tengo mi 10. Vamos a usar 10 volúmenes, chicos. Captura, captura, chicos, ya saben por qué después se nos olvida. Vamos a usar 10 volúmenes y la razón es porque yo durante la neutralización, me interesa, me interesa, me interesa muchísimo elevar por lo menos ese medio tono que tengo abajo, la decoloración en ciertas partes, ok. ¿Por qué no decoloro? ¿Por qué no con decolorante en parejos los tonos? Bueno, porque ella ya sufrió dos decoloraciones de repente, entonces ya no es sano llevar una tercera decoloración en los cabellos. Recuerden que sí, muchas veces puedes forzar el cabello, sí puedes llegar a los resultados quizá, pero estás exponiendo demasiado el cabello. Entonces, si ustedes quieren rubios, si ustedes quieren rubios sanos, ustedes tienen que entender que la decoloración sí es muy bonita, pero muchas veces no se puede repetir bastantes veces. Así es de que, chicos, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con sobreprocesar los cabellos. Nuestras clientas sí quieren ser rubias, pero quieren ser rubias completas. Quieren irse a su casa con su cabello en la cabeza y no con el cabello en una bolsa. Así es de que, por favor, no, 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 no exageren las decoloraciones y solamente lleven los cabellos a donde los permitan. En este caso, como yo les digo, por ahí se me ha estancado un poco en la punta porque ya traía color, pero no importa. Si tú sabes trabajar, tú sabes que tú puedes emparejar la decoloración por medio de neutralizarla. Entonces, vamos a comenzar con la neutralización. En este caso, yo veo mi mezcla, la estoy mirando, pero la quiero un poquito más violeta. Entonces, lo que yo voy a hacer es depositar definitivamente más violeta. Recuerden que la mezcla, la mezcla yo la he dado el día de ayer en el video de por la tarde. Si alguien de ustedes no miró la mezcla, no sabe lo que estoy haciendo. Bueno, yo ahorita con mucho gusto la voy a volver a repetir, pero mientras tanto, recuerden, compartan, 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 porque tenemos que compartir, chicos. Pues yo comparto con ustedes, ustedes deben de decir qué es lo que están compartiendo conmigo. Sí, vamos a compartir porque de eso se trata. En esta vida hay que dar lo que nos den. Yo les doy mucho a todos ustedes, ustedes me tienen que dar también. Este domingo y lunes estaré en Denver, Colorado, para todas las chicas que han preguntado y que de repente no saben o aún no deciden. Bueno, Denver, Colorado, domingo y lunes, por allá vamos a estar con todos ustedes. 24 y 25 de este mismo mes me voy a Los Ángeles, California. Así es de que los angelinos por allá nos vemos. Tenemos lugares también para todos ustedes en California. No se pueden perder este curso para todos ustedes. Entonces, voy a comenzar, chicos, trabajando. ¿Quién me agarra, Susi? Por favor, Susi, agárreme aquí, por favor. De aquel lado. De aquel lado, sí. Vamos a ver, entonces, qué es lo que está pasando por acá. Por acá está mi amarillo, como yo les estaba diciendo. Más en esa parte de ahí. Aquí tengo una decoración perfecta. Por aquí tengo una decoración estancada. No sé si la logren ver. Bueno, ahí está la decoración, la cual yo voy a tratar de emparejar para poder platinar. Si yo no sé neutralizar esta parte de acá, mi cabello no va a poder ser blanco. Entonces, tenemos que neutralizar siempre ese tipo de decoraciones cuando tenemos esa decoración así de impareja. ¿Se dice impareja? Sí. O sea, que no está pareja o no es perfecta para poder platinar, para poder hacer ese cabello blanco. Entonces, si tu decoración de repente está en dos tonos, miren, uno, aquí está uno, aquí está dos. Entonces, tenemos que forzosamente tratar de emparejar lo que viene siendo la decoración o el cabello por medio de una neutralización. Entonces, yo voy a comenzar a aplicar mi producto, ¿sí? Voy a comenzar a aplicar mi producto. Mientras tanto, me cogen aquí el teléfono. Ahí me cogen el teléfono. Por acá te pasas tú. Y aquí tú me vas a agarrar el cabello, ¿sí? Acá. Acá, amiga, trae tu peine. Aquí tengo yo. Aquí tengo yo. Y de más cerrados, de más cerrados. Se la ven, Susi. Ven, niña. Entonces, tenemos aquí, vamos a comenzar con nuestra aplicación. Miren cómo está el cabello. ¿Verdad? Miren cómo está el cabello. Chequen ahora cómo va a cambiar. Ok. Chequen ahí el amarillo. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, el amarillo. Entonces, por aquí tengo amarillo. Yo voy a comenzar con la aplicación de mi neutralizador. Miren. Voy a comenzar con la aplicación de mi neutralizante para poder eliminar todos esos visos amarillos. Sí. Miren, estoy, estoy haciéndolo. Lo estoy haciendo. La mezcla perfecta de qué es lo que hice, de cómo lo mezclé. Bueno, en un momento, chicos. Nomás déjenme, permítenme seguir trabajando con todo gusto para todos ustedes. Porque, obviamente, también mi clienta, pues, ya se quiere ir para su casa. Entonces, vamos ahorita. Yo quiero darles todo. Yo quiero darles todo, pero yo necesito que también ustedes me den muchos likes. Me den muchas compartidas. Compartan con todos los chicos. Inviten a las personas que viven en Denver, Colorado, a que no se pierdan nuestro curso este domingo y lunes 10 y 11 de abril. Porque vamos a estar y llevamos muchísima información para todos ustedes en Denver. Y al igual que para Los Ángeles, California, 24 y 25 de abril. Para todos los chicos bellos, chicas bellas de Los Ángeles. Bueno, estaremos con todos ustedes con mi curso. Correcciones de Color, Correcciones de Técnica. Un curso en el cual yo les enseñaré, bueno, muchísimos trucos de cómo poder llevar a cabo sus trabajos. De cómo mejorar lo que viene siendo su día a día en sus lugares de trabajo. De cómo arreglar, de cómo mejorar todo lo que vienen siendo sus técnicas, sus habilidades. En todo lo que viene siendo la colorimetría. Así es de que si tú vives por ahí en alguna de esas ciudades, bueno, por allá te espero. Pero si tú vives en México y de repente me quieres esperar para junio. Bueno, ya estaré en México, en diferentes ciudades en México. Pero también nos vamos a Seattle, Washington. En el mes de abril. No recuerdo exactamente las fechas de Seattle, Washington. Pero estaremos en Seattle, Washington. Nunca hemos ido a Seattle, Washington. Pero nos piden mucho. Así es de que nos vamos a Washington a triunfar, si Dios quiere. Bueno, desde el momento que yo comencé aquí. Desde el momento que yo comencé ahorita, ¿verdad? Han ocurrido algunos minutos. Y yo un momentito más te voy a demostrar cómo el amarillo ha desaparecido. Cómo yo pude realmente desaparecerlo. Esto toma solamente minutos. ¿Qué te toma de tu tiempo en poder neutralizar lo que vienen siendo los cabellos? Para que tú puedas definitivamente platinar el cabello de tus clientas. Porque si tú no haces esto que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo antes no lo hacía. Yo antes no lo hacía. No siempre lo supe. Yo no nací sabiendo, sí. Entonces, cuando yo no lo hacía antes, los cabellos definitivamente me quedaban blancos de cierta manera en ciertas partes. Y en otras partes, pues, me quedaban más beige o más de un color completamente diferente. Veme esperando, por favor. No me vayas corretando. Vamos. Entonces, resulta que yo no sabía. Yo no sabía. Entonces, por lo mismo que yo no sabía, pues, no me quedaban los trabajos bien, ¿verdad? Me quedaban los colores veteados. Y, pues, eso no puede ser. Entonces, si somos profesionales, bien profesionales, tenemos que saber. Si yo quiero realizar un cabello, espérame, espérame, un cabello blanco, yo tengo que forzosamente, forzosamente saber neutralizar mis cabellos para que mi decoloración la logre emparejar a base de eso. ¿Cómo se neutraliza un cabello, chicos? Se neutraliza de miles de maneras. Hay miles de maneras. Yo en este momento estoy usando la misma mezcla del día de ayer. Un poquito diferente, pero la misma. Estoy usando la misma marca, la misma casa de color, y estoy usando las mismas nomenclaturas. Pero, definitivamente, si tú eres profesional, si tú eres colorista, aunque no sepas de repente, pero quieres entender un poquito. Bueno, escúchame lo que te voy a decir, porque es muy fácil realmente lo que yo estoy haciendo. Susi, dígame, ¿qué me dicen por ahí? Nada, si no dicen nada. Cleopatra, hola, mi querido amigo. Te veo. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Cleopatra. Oigan, tienen que hablar, chicos. No podemos estar ahí solamente mirando. Tienen que hablar, tienen que decirme hola, tienen que compartir conmigo. Todo lo que quieran compartir, porque realmente a mí me gusta, a mí no me gusta estar hablando. Pensar que estoy loco, y que nadie me contesta, y que nadie me saluda. A mí me gusta que me saluden, chicos. Si ya se aburrieron de mí, díganme para, pues, definitivamente cortar este video, o ya no hacerles videos, porque a mí no me gusta. A mí me gusta que si están conmigo, estén conmigo. Estén conmigo saludándome, estén conmigo diciéndome algo, porque, oigan, no puede ser que estemos compartiendo, que estemos en, de repente, una fiesta aquí entre coloristas, y todo mundo callado. No puede ser así, chicos. Si van a estar así, me dicen, para terminar este video, y pues, si les aburre mucho mis videos, para ya no volverles a hacer ninguno. Porque yo necesito que me saluden, yo necesito que me compartan, porque yo no me canso de compartir. A mí me encanta compartir, me encanta compartir. Así es de que vamos, vamos, chicos. Saluden, 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 porque yo quiero ver activo este video. Necesito que todo mundo se ponga a saludar, que todo mundo diga hola, que todo mundo diga lo que quieran decir, lo que quieran decir. Pero no estén callados, por favor. ¿Qué dicen, Susi, ya? Luz Reyes. Luz Reyes. Me encantan tus trabajos. Luz Reyes, muchas gracias, Luz Reyes. Dime de dónde, de dónde nos ves, de dónde nos escribes, porque me interesa saber muchísimo, mucho de todos ustedes. Así es de qué más, qué más nos dicen, Susi. Nereida Quintana, te dicen muchas gracias por tu conocimiento. Ah, bueno, Nereida, fíjate que lo hago con mucho, mucho cariño. Lo único que tienen que hacer es eso, Nereida. Siempre estar saludando, siempre estar activos, porque no me gusta pensar que yo estoy loco, Susi. ¿Estoy loco o no estoy loco, Susi? Claro que no. Claro que sí, Susi va a decir. Oiga, entonces, como no estoy loco, bueno, no me dejen como loco a mí, como Merolico decimos en México, hablando solo. Entonces, vamos, chicos, compartan conmigo quiénes son, ustedes de dónde están, cuántos años tienen de experiencia, etcétera. Sabían neutralizar cabello, no saben cómo neutralizan cabello. Compartan conmigo todo lo que quieran decirme. Sí, tienen novio, no tienen novio, están solteras, ya las dejó el amante. Oye, el amante, bueno, el marido, hasta el amante también es lo que quise decir. Entonces, compartan conmigo, chicas, vamos a ver qué es lo que están aprendiendo. Sí, entonces, estoy a punto de terminar mi aplicación. En un momento más yo les voy a decir qué es lo que estoy haciendo, porque después de esto, sigue ya inmediatamente el matiz. Así es de que quédense por ahí, porque el video está súper bonito, el video está súper explicativo. Y tengo un video, pues, donde yo voy a estarles regalando muchísima información de cómo realizar un cabello blanco. Si todos ustedes están viendo este video desde el principio, ustedes ya vieron que el cabello se está transformando, el cabello está perdiendo todo el amarillo que tenía. Así es de que, ¿qué más, Susi? Dígame. Gloria Guaya, saludos desde Suiza. Ah, mira, Suiza está en la casa. Muchas gracias, Suiza. Oye, yo quiero ir a Suiza a hacer un curso. Bueno, sería un sueño ese, pero sí me gustaría, me encantaría. No, aparte quisiera conocer Suiza, porque la verdad es que yo lo veo en fotos, en postales o videos y todo eso. Y está súper bonito tu país, si es que allá vives o, bueno, de donde seas. Pero está muy, muy bonito ese país. Entonces, saludos a Suiza. Saludos a todos mis chicos en Europa, en España, donde quiera que nos ven, que sabemos que tenemos muchos seguidores ya por allá. Entonces, saludos a todos ustedes, muchas gracias por mirarnos. Gracias a todas las personas que hacen posible que lleguemos a muchísimos lugares. Chicos, entonces, si ustedes están desde el principio, ustedes saben que este amarillo ya desapareció. Desapareció el amarillo porque estaba muy pollito, ¿verdad, Susi? Estaba pollito, estaba muy pollito el color. Y, pues, bueno, ya está desapareciendo, sí. Entonces, miren, chequen, chequen, por ejemplo, ahí, qué hermoso. El amarillo desapareció, desapareció el amarillo. Lo desaparecimos por completo. Desaparecimos el amarillo por completo. Y esa es la manera de trabajar, sí. La manera correcta de cómo platinar un cabello muchas veces se va en pasos. Tú necesitas paso uno, neutralizar, paso dos. Entonces, ya después, después, tu paso dos ya es matizar. El neutralizante, más sin embargo, en este momento, en este caso, ¿verdad? Va a permanecer en nuestra cliente aproximadamente cinco minutos más. Ok, mientras tanto, sigan comentando, sigan diciéndome que ya compartieron. Sigan enviando sus saludos, sigan saludándome, sigan algo, algo, algo. Porque no podemos estar callados, chicos, por cinco minutos, sí. Mientras me mandan saludos, yo les voy a decir que voy a estar este domingo y lunes en la ciudad de Denver, Colorado. En Denver, Colorado, donde llevo mi curso Correcciones de Color, Correcciones de Técnica. Para todas las personas que quieran asistir a nuestro curso y quieran aprender, pues, un poquito más de nosotros, de nuestras habilidades, de nuestra experiencia. Por allá los quiero ver, chicos, en Denver, Colorado. Déjense conocer porque realmente llevamos muchísima información para todos ustedes. Así es de que tenemos, creo que, dos espacios todavía para Denver, Colorado. Si tú quieres un espacio de Denver, bueno, mándanos un mensaje privado. No te quedes con las ganas. ¿Por qué? Porque ya no vuelvo hasta el año, hasta el siguiente año. Así es de que si quieres ser partícipe de este curso, tienes que apurarte, enviar tu mensaje para que sepas de qué manera te puedes inscribir. ¿Qué más nos dicen, Susy? Daniela Enríquez Torres. Hola desde Chile. Hola, Chile. Muchísimas gracias, Daniela, por tu mensaje. Saludos a Chile, a todas las personas, pues, que nos estén mirando donde quiera que nos estén mirando. En Perú también tenemos muchos seguidores. Argentina, ni se diga. Argentina tenemos muchísimos más seguidores. Así de que saludos a Argentina también. Saludos a México. Oiga, y México no nos han mandado saludar hoy, Susy. Sí, pasé uno de Monterrey. Pasamos Monterrey. Bueno, ya por ahí Monterrey estaba en la casa. Solamente que Susy no quiera a los de Monterrey. Entonces, vamos, chicos. Ya casi, ya casi. Miren, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí. Ahí está. Estaba muy amarillo. Y miren cómo el amarillo, pues, desapareció por completo, chicos. Miren. Ahí está. Entonces, este es un cabello que definitivamente ya vamos a poder platinar. Sí, vamos a poderlo platinar porque el cabello ya está listo para... Pues, hemos eliminado por completo los vistos amarillos después de la declaración. Entonces, este cabello, pues, ya va a estar muy listo para poder ser platinado. Yo solamente estoy neutralizando. Miren, síganme la mano. Estoy neutralizando, neutralizando solamente en las partes donde yo necesito. En todas estas partes acá, pues, obviamente, no había amarillo. Por eso es que yo no lo he depositado. Yo solamente fui parchando, ¿verdad? Fui parchando el cabello en las partes donde realmente yo lo necesité. Que era mi cabello, pues, más pollito. El más amarillito era por acá atrás. En la parte de arriba, pues, yo tengo un cabello completamente pálido. Recuerda que para poder hacer un rubio siempre necesitas un fondo de coloración 10. Tienes que llevar el cabello a la última etapa de la declaración si tu intención es platinar. Si tu intención es platinar, necesitas un fondo de coloración 10 forzosamente. Porque no puedes platinar en un 9, mucho menos en un 8. Entonces, tienes un 10, puedes platinar. No tienes un 10, no lo intentes, porque nunca va a ser platinado. Entonces, vamos, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Susy, cuéntenme. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, saludos, dicen. Hay muchos saludos. Chile. Hay muchos saludos. Dice Buenos Aires. Vivian, algo. No alcanzo a ver. Muchas gracias, Vivian. Vamos a dejar, como yo les dije, 5 minutos más por acá. Y vamos a comenzar lo que viene siendo la preparación de nuestro matiz. Ok. Voy a dar la vuelta por acá. Una toalla, por favor. Una toalla aquí abajo. Una toalla. Vamos a dar la vuelta por acá, eso sí. Vamos a usar el mismo bowl, el mismo, sí, o el mismo recipiente. Porque realmente estamos platinando, ok. Neutralizar, platinar, no tienes que, muchas veces, enjuagar. Yo creo que ya está lista aquí. Aquí ya. La de allá. Sí. Vamos a tener que usar el mismo recipiente. Puedes usar el mismo recipiente, porque literal estamos usando violeta. Sí. Entonces, voy a comenzar ahora con mi matiz. Sí. Mi matiz, yo voy a usar. Yo les voy a decir qué es lo que estoy usando. ¿Cuánto voy a usar? Voy a usar para poder hacer un rubio blanco. Chicos, recuerden, la intención es hacer un rubio blanco, porque vamos a hacer un rubio blanco, chicos. ¿Qué más dicen, Susi? Hola desde Estados Unidos, de Daisy Hernández. Hola Estados Unidos, de Daisy. Bueno, no sé de dónde nos vea, pero nos dijera de dónde, ¿no? Porque pues Estados Unidos es muy grande, lo sabemos. Voy a usar de esto solamente dos tapitas, ok. Dos tapitas. Una y dos. Dos tapas. Y estoy usando 30 gramos de la primera botella que yo usé. Dos tapitas. Miren, captura. Voy a usar, o he usado 30 gramos. Miren, captura. Captura. Voy a usar 5 volúmenes sobre el cabello de ella, porque recuerden que solamente estamos matizando, ok. Solamente estamos matizando. Entonces, solamente se hace con 5 volúmenes. 5 volúmenes para poder matizar el cabello de nuestra trenta y poder llegar a ese blanco deseado, ese blanco soñado de muchísimas de todos ustedes. ¿Qué más nos dicen, Susi? Dice que ¿qué vas a utilizar para neutralizar amarillos? Bueno, tiene que regresar el video después porque ya pasamos toda esa parte. Susi, entonces estoy aquí a punto de aplicar lo que viene siendo mi matiz, chicas. El cual me va, me promete hacerme un rubio blanco. Entonces, quédense por ahí porque realmente ustedes pueden ver ahí cómo ya ocurrió lo que viene siendo la neutralización. Hemos eliminado por completo todo ese amarillo odioso, todo ese amarillo. Indeseado todo ese amarillo, pues que nosotros los estilistas definitivamente no queremos y le tememos. Bueno, pues yo les enseñé ahorita de qué manera eliminarlo. Así es de que, bueno, voy a comenzar. Me avisas si te pica mucho, por favor, amigo. Estoy comenzando con lo que es mi aplicación del matiz, chicos. Vamos a platinar. Estamos haciendo un cabello blanco. Es lo que estamos haciendo para las personas que de repente se estén conectando. De eso se trata el video. Estamos mostrándoles a todos ustedes la manera de cómo realizar un cabello blanco. Bueno, una de las mil maneras, ¿no? Porque realmente hay muchísimas maneras de hacerlo. Yo solamente les estoy dando el día de hoy un tip. De cómo hacerlo, ¿verdad? Y les he dado lo que viene siendo la fórmula, ¿no? Ya la pasé la fórmula del matiz. Así es de que muchos de todos ustedes, digo, muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de tomar la captura. Porque ya les puse el producto que yo usé. Los que no lo hicieran, los que se vayan conectando, chicos. Van a tener que regresar el video. Van a tener que regresar el video. Porque ya pasó. Ya pasó cómo lo hice. Ya pasó cómo que usé. Ya pasó todos los tips de cómo hacer la mezcla para poder realizar, para poder tener un rubio blanco, blanco, blanco. Como la nieve, como siempre digo yo. Entonces, vamos. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me cuentan? Porque recuerden que... Saludos desde España. Ay, España en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, España, por estarnos mirando. Gracias, gracias. ¿Estás bien, amiga? Ya no pica. Sur y Granados, desde Colombia. Eres de cabeza dura, pues. Saludos, Colombia. Muchas gracias, Colombia. Romina pregunta que cuánto de volumen 5. Ah, bueno. Pues tú tienes que seguir ahí las instrucciones del fabricante, ¿verdad? Si el fabricante te dice uno por uno y medio, entonces tú sigues las instrucciones. Muchas veces se puede modificar un poco de acuerdo a la necesidad que tú tengas, a cuánto amarillo tú tengas. Entonces, yo ahorita lo modifique un poco porque realmente a mí me pedía uno por uno y medio y yo lo hice como uno por uno punto veinticinco, digamos. Porque realmente yo quería un poquito más intenso mi violeta. Por eso es que lo tuve que modificar un poco. Entonces, ¿qué más nos dicen, Susi? Se están preguntando si el primer producto que pusiste no se enjuaga. Fíjate que se puede enjuagar o fíjate que lo puedes dejar. De acuerdo a tu preferencia y de acuerdo a, como yo les acabo de mencionar ahorita cuánto amarillo tengas, lo puedes dejar o lo puedes usar. O lo puedes mezclar junto con los dos porque acuérdense que yo les dije a ambos, los dos son violetas. Entonces, se llevan, aunque no sean de la misma casa de color. Entonces, no pasa nada. ¿Qué más, Susi? Van a tener que regresar el video, chicos. Ahorita en este momento yo no puedo. Yo tengo las manos ocupadas. Yo tengo que correr porque ustedes saben que los matices son rápidos. Llevan su tiempo y muchas veces tenemos que aplicarlos rapidísimo, rapidísimo. Por eso tienen que ponerse muy abusadas, abusados. Llévate a ella también, por favor. Porque los matices muchas veces tienen que ser aplicados de cierta manera muy rápido. Entonces, van a tener que regresar el video las personas que no han tomado la captura para que logren entender qué es lo que hice y por qué lo hice. Les he puesto ahí las cajas que yo usé. Les puse cuántos gramos, etc. Así de que yo les pido, pues obviamente eso. Que regresen y chequen qué es lo que pasó, qué usé, etc. ¿Qué más me dicen, Susi? Cuénteme, por favor. Me están preguntando si puedes repetir la fórmula. Aparte de eso. Preguntan la combinación. No, chicas, no pregunten qué usé, ya les dije. Ya les pasé hace un rato, ya les dejé tomar captura. Las personas que se vayan conectando van a tener que regresar el video porque en este momento no puedo parar de hacer lo que estoy haciendo para darles la fórmula. Yo con mucho gusto ya lo hice. Así es de que van a tener que checar otra vez el video para que ustedes vean de qué manera pueden obtener un rubio blanco. Saludos desde Nicaragua. Nicaragua, saludos. Muchas gracias, Nicaragua, por estarme mirando. Te mando un saludote, Nicaragua, a todas las personas de Nicaragua, bella, ¿verdad? Mariana Ferreira nos está mirando. Gracias, Mariana, por estar mirando el video. Por ahí les encargo, ya saben, lo de siempre. Vamos a compartir este video, chicos, para que, pues obviamente, podamos compartir con más colegas lo que viene siendo la información. Información muy necesaria, ¿no?, para todos nosotros, como lo fue para mí en algún momento. Por eso trato de compartírselos a todos ustedes para que de cierta manera se les haga más fácil su día a día en su salón, en su trabajo, para que puedan realizar, pues, trabajos más espectaculares, ¿verdad? Me gusta mucho que cuando los hagan se acuerden y digan, ah, mira, fue Marco la persona que me enseñó cómo neutralizar un cabello o cómo hacer un rubio blanco. Entonces, me gusta mucho porque yo me voy a mi casa a dormir todos los días muy tranquilo de que puedo compartir con ustedes, puedo regalarles a todos ustedes de cierta manera tips que a mí en su momento tal vez quizás me costó dinero. Pero, ¿por qué no regalar? A mí me encanta regalarles. Entonces, lo único que les pido siempre es que me compartan la página, que me compartan los videos porque realmente ese es mi pago, chicos. Ese es el único pago que yo les pido. La página recibe estrellas, pero yo les digo, no tienen que sentirse forzados a enviar estrellas si no las tienen. Las personas que no puedan enviar estrellas están muy bien. Las personas que quieran lo pueden hacer, obviamente, pero los que tengan y no quieran o los que no tengan, definitivamente, la forma de pago, como me pueden ayudar a mí, es compartiendo mis videos, compartiendo la página para que, obviamente, más personitas lleguen acá a ver qué es lo que estamos haciendo para que puedan aprender juntos con nosotros, al igual que ustedes, pues, lo están haciendo. Entonces, eso es lo único que yo les pido. Nunca se les olvide. Cuando siempre que ustedes vean una información de cierta manera que les gusta de mi parte, lo único que yo les pido es eso. Si la información que yo te di es necesaria para ti, fue necesaria, puedes implementar la técnica, los consejos que yo te di, los secretos, los tips en general, bueno, yo después de eso, después de que me veas, después de que aprendas, después de que tomes capturas, yo lo único que te pido es eso, que compartas el video como forma de pago para que, pues, obviamente, nosotros sigamos creciendo. Este domingo y lunes no se olviden que estamos en Denver, Colorado, con todos ustedes en Denver, para llevarles en vivo a todos ustedes muchísima información, muchísimos secretos para mejorar sus habilidades en general en lo que viene siendo, pues, nuestra profesión, que es la colorimetría. Entonces, no se pierdan el curso, Denver, porque llevo mucha información para ustedes, llevo mucha información también para Los Ángeles, California, el 24 y el 25 de este mismo mes. Por allá los quiero ver en Los Ángeles, así que déjense querer, déjense ver. Vamos a conocernos, a aprender juntos, a dos días completos de información para todos ustedes, modelos en vivo con cabellos súper procesados. Les enseñaré a cómo manipular, cómo mejorar, pues, todo eso, ¿no? Los cabellos procesados que de repente nos llegan al salón día a día, cabellos reales con mis cursos, no son cabellos vírgenes, no me gusta trabajar cabellos vírgenes en los cursos, solamente recibo modelos con cabellos ya procesados, porque realmente me gusta mostrarle al profesional cómo mejorar sus habilidades, pero, obviamente, con cabellos reales, cabellos que realmente han sido ya procesados, cabellos que llegan a los salones todos los días anaranjados, amarillos, y dicen, y pues, y muchas veces con técnicas mal elaboradas y quieren mejorar la técnica o quieren mejorar el color. Bueno, de eso se trata mis cursos, de cómo tener clientas contentas, más que nada, porque sabemos que todo ese tipo de clientas que han ido al salón y que de repente han tenido malas experiencias, son clientas que definitivamente están muy molestas, son clientas que definitivamente no quieren volver a intentarlo, o quieren intentarlo una vez más y tal vez te eligen a ti para poder mejorar lo que viene siendo la mala experiencia que han tenido en el último salón. Bueno, de eso se trata completamente mi curso, de cómo poder lidiar con todo ese tipo de situaciones. Así es de que, si tú eres un profesional que necesitas todavía mejorar todas esas áreas que yo acabo de mencionar, bueno, con mucho gusto yo te espero, 9, digo, 10 y 11 de abril en Denver, Colorado, y también 24 y 25 en Los Ángeles, California. Por allá los quiero ver, chicos, déjense querer, porque yo acabo de terminar con la aplicación, acabo de ya terminar con la aplicación, y les voy a decir nuevamente que usé y que apliqué para poder lograr, obviamente, el resultado. Mi clienta después de esto va a pasar por un corte de cabello, mi clienta después de esto, pues les vamos a dar un peinado para todos ustedes, para poderles mostrar qué hermoso resultado logramos obtener sobre el cabello de ella. Entonces, ¿qué más? ¿Y quién nos dice hola? ¿O quién nos dice adiós? Algo. Nadie. A ver. Elizabeth Pasantia, te dice gracias por compartir tus técnicas, hermoso trabajo, y saludos desde Arequipa, Perú. Arequipa, Perú, muchísimas gracias, amigos de Perú, gracias a todas las personas que nos ven en todas partes, ¿verdad? En todas partes, la chica que estaba de España ahorita, los chicos aquí en Estados Unidos, en México, en todas partes, donde quiera que nos ven, les agradecemos muchísimo que siempre que vean nuestros videos se conecten, pero les agradecemos mucho más, recuerden, el hecho de que nos puedan compartir, porque compartir no cuesta nada, chicos, a mí no me cuesta nada compartir con ustedes parte de mis conocimientos, así de que yo espero que a ustedes tampoco les cueste mucho tomar el dedito, ¿verdad?, y compartir el video. Solamente toma un minuto, un segundo, es más, toma segundos. El tú verme, todo esto, te ha tomado minutos, quizás 10, quizás 15. El compartir mi video solamente te quitará 3 segundos de tu vida. Entonces, comparte mi video, yo te lo voy a agradecer, porque de esa manera, pues, yo sigo motivado, me incitan ustedes a seguir compartiendo con todos ustedes, pues, muchísima más información para que todos ustedes, pues, sigan creciendo como profesionales. Chicos, vamos a mostrarles entonces aquí a todos ustedes qué es lo que está pasando por acá, para que todos ustedes puedan ver. Háganme un acercamiento, por favor, y ahí tenemos. Chequen nada más qué hermoso color está por abajo. Miren nada más. Esto está súper hermoso. Yo les voy a mostrar a todos ustedes qué es lo que pasó después de cómo se ve este cabello seco, cómo se va a ver este cabello seco más después, y les agradezco muchísimo. Pero por ahí yo les pido muchísimo, mucho, mucho, que me ayuden a compartir este video para que más personas, más profesionales, lleguen hasta acá con nosotros. Incluso voy a secar un poquito esta mecha para que la vean más seca, sí, la vean más seca, porque me gusta, me gusta darles a todos ustedes lo que quieren ver, porque muchas veces cuando tiene el matiz ahí, no se logra apreciar, ¿verdad? Entonces, estamos secando esta mecha para que la logren distinguir un poquito mejor. Miren, chequen por ahí qué hermoso. Está precioso esto, chicos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Muchas, muchas gracias, y nos vemos mañana. Mañana tengo un video, tengo una modelo que les va súper encantar la técnica, así que no se pierdan los videos de mañana, porque estará súper informativo.